que tal amigos de youtube estamos acá con más minecraft gente, hoy les traigo otro tutorial super mega pro super guay, el tutorial que les traigo hoy es de una granja de vacas automática granja de vacas automática que te da la carne cocinada y te da el cuero ya de una gente como pueden ver aquí en el chest pues tengo ya cuero y tengo filete dice, este lo tengo ahorita en español, gente como funciona esta cosa? bueno, le damos de comer a las vaquitas bueno, lo que hacemos es darle clic a este botón, nos subimos acá y aquí le podemos dar de comer como voy a hacer ahorita Rapidin Epicin Grimaldin, le podemos dar de comer y ellas cuando comen pues ustedes saben de que se enamoran y tienen sus cosillas ahí, que tienen que hacer ellas ustedes ya saben que hacen, después de eso ellas presionamos nuevamente el botón y comienzan a tirar vaquitas chiquitas cuando las vaquitas chiquitas ya estén grandes, que tenemos que esperar de que ellas crezcan presionamos este otro botón, así rápido van y lo que sucede es que sale lava y las quema cuando la lava quema a las que ya están grandes como pueden ver hay algunas grandes unas que están grandes pero algunas ya están pequeñas por eso no se queman y comienzan a caer aquí como pueden ver comienzan a caer ya cocinado y también el cuero, algunas dan cuero y está como ponen el cuero y el filete cocinado ya, esto es totalmente automática, lo más complicado tal vez es subir las vacas aquí, subir las vacas aquí y meterlas ahí es tal vez un poco complicado pero se puede trayéndola con ahora que está la cuerda y todo eso se puede traer y arrastrarla ahí gente, así de que yo sé que ustedes pueden, vamos a hacer el tutorial gente, este tutorial me lo pasó un suscriptor no es creación mía, así de que no crean de que yo me estoy echando el crédito no, me lo pasó un suscriptor, así de que vamos a darle gente, primeramente hay que hacer un contar cinco bloques de arriba uno, dos, tres, cuatro, cinco, después de eso hacemos uno para acá, aquí cuatro en esta posición, hacemos otra vez lo mismo hacia arriba que tienen los cinco, hacemos aquí, aquí después de eso ponemos glass hacia acá, llenamos de glass todo esto, ahí está, aquí podemos pegar los botones si queremos, ya voy a pegar yo los botones, uno por aquí y otro por aquí, ya no vamos a ocupar los botones, muy bien, ok, una vez puesto los botones, lo que hacemos es aquí abajo, aquí, limpiar eso y poner el chest por aquí, donde vamos a tener el chest, le ponemos quitar el chest y le ponemos, le pegamos un hopper ahí así, que porque aquí no van a caer todas las cosillas, ahora aquí ponemos dos bloques, uno por aquí, otro por aquí y aquí voy a poner un bloque, voy a poner un bloque ahí, solamente para poner un dispenser aquí, ponemos un dispenser por acá, un dispenser, facilito, lo ponemos ahí, luego luego de eso pues ya podemos cerrar aquí arriba, voy a cerrar todo esto, de esta manera, solo dejando el hueco donde vamos a meter las las vaquillas estas, cerramos aquí, ok, una vez cerrado todo esto, vamos a poner el otro dispenser aquí, ahí está, facilito, ahora si ya podemos cerrar todo, cerramos aquí, por aquí, yo voy a cerrar todo, como pueden ver, ahí, ahí, correcto, ahora lo que hacemos es tratar, desde aquí se puede poner, ponemos un letrero aquí, ya, y ponemos acá class, ok, si no, también ustedes pueden meterse aquí, si ustedes desean, como ustedes desean ponerlo más fácil, y ahí, entería, ahí ya estoy, hasta listo, una vez hecho eso, pues ya podemos cerrar aquí, cerro aquí, ok, ahí, ahí, correcto, a ver, si, si, no, aquí no, aquí no, ok, pongo esto por aquí, bueno, esto aquí, cerramos, podemos cerrar esto aquí, pero esto lo dejamos aquí, ok, esto lo dejamos aquí, a ver, así, ahora lo que vamos a hacer aquí, es poner un slab por aquí, poner reston aquí arriba, ok, esto aquí arriba, para ver que funcione este dispenser, en este dispenser lo que vamos a hacer es colocar agua, como pueden ver, yo ya coloque agua, y vamos a ver que funcione lo del agua, ahí está, como pueden ver, ahí está el agua que hay, le damos clic derecho, ok, le doy clic otra vez, y ya se va, ok, lo del agua ya está funcionando, ahora ponemos acá, reston y ponemos acá un repeater, lo voy a poner por aquí, ahí está, una vez hecho eso, es eso, ponemos un bloque por aquí, voy a poner un bloque por aquí, y otro por aquí, allí, ahí, correcto, ahora aquí voy a ponerle, voy a ponerle, glowstone aquí, ponemos una antorchita de reston aquí, no, glowstone no, reston, perdón gente, reston, aquí ponemos, o esto aquí, un bloque y ponemos un repeater hacia acá, correcto, ahora vamos a ocupar un bloque pegajoso de estos, voy a ponerlo aquí, viendo hacia arriba, a ver si me da chance, ahí, correcto, ahora ponemos un bloque aquí, ahí está, reston hacia acá, a ver, déjame ponerle reston, ahí está, y le ponemos un bloque sólido arriba, ok, un bloque sólido arriba, ok, bloque sólido arriba, en teoría, bueno, ahora le voy a poner acá, voy a ponerle, este, el cubo de lava, en teoría, esto debería de ponerse y salirse rápido, o sea, ponerla lava y quitarla inmediatamente, a ver, a ver, ahí está, como pueden ver, en teoría, ahí estaría listo ya, gente, ya, aquí está listo, aquí lo que podemos hacer es para que no se salgan las vaquitas, lo que vamos a poner es un bloque, bueno, puede ser de cristal, o puede ser de glowstone, tiene que ser un bloque transparente, en teoría, para que ustedes puedan abrir el chies, porque si ponemos un bloque sólido, no podemos abrir el chies, como pueden ver, no podemos abrir el chies, entonces tiene que ser un bloque transparente, como puede ser glowstone, o puede ser cristal, también, ok, yo con glowstone funciona mejor, ok, así de que, ahora solo el trabajo es hacer una escalería, yo les recomendaría hacer unas escaleras, traerte las vaquitas, meterlas por aquí, a ver, meter las vaquitas ahí, de alguna manera, pues, y hacer el intento ahí, de tratar de meter las vaquitas, cuando ya tengan unas cuantas vaquitas, lo que hacen es reproducirlas, pues, las reproducen con, con el, con esto, no, bueno, le damos click acá, perdón, gente, damos click aquí, para que ya suban, ahí está, comienzan a subir, le damos de comer, ok, una vez que le demos de comer, pues, ellas comienzan a, comienzan a, a tirar vaquillas chiquitillas, no, a ver, esperamos que todas coman, ok, ahí están comiendo todas, una vez que ya han comido, todo eso, como pueden ver, comienzan ante alguna vaquita, lo que podemos hacer es, darle click, van, y ya, y ahí van a comenzar a caer las vaquitas, ya, una vez de que esto ya está en grande, si ya, ya pueden montar click acá, porque, aquí, va, como pueden ver, pero ahorita no se queman, por lo mismo, porque están pequeñas, hasta que ya tengan algo grande, cuando ya crezcan, pues, ya, se queman, y todo va a caer aquí, como lo tenemos aquí, como está aquí todo, ahí está, como pueden ver, bueno, gente, este el pequeño tutorial, no es nada complicado, está bastante sencilla, lo voy a hacer en mi serie survival, pronto, pronto lo estaré haciendo ahí, porque es bastante eficiente, la, la, esta granja de vacas, de vacas, ¿no? Así que, si les gustó el tutorial, gente, se les agradece un montón, que dejen su like, un comentario, y que lo pongan en favoritos, lo compartan en Twitter, en Facebook, en todos lados, gente, y, y, este, les recomiendo, gente, que me sigan en Twitter, y en Facebook, ahí están abajo en la descripción, para que, cualquier publicación que vaya a hacer, pues, ahí la dejo, gente, así de que, nos vemos en el siguiente tutorial, gente, de Minecraft, bye, bye a todos. ¡Gracias!